Bueno, como dice ahí, el nombre mío es Daniel Lajusto, ok, yo doy clases en la Universidad Católica, Andrés y yo hace casi ya 27 años, y doy clases en la Universidad Central desde hace cerca de 10 años, y bueno, comparto con Rafael el placer de dar dos materias bien dispares, yo doy mercado financiero y doy historia del pensamiento económico, y de hecho la preparación mía es medio extraña porque yo originalmente fui economista, o mejor dicho originalmente soy economista, entonces yo abandoné la economía y me puse a estudiar la historia, y la historia me trajo a la economía, o sea, fue una cosa bien curiosa, y de hecho bueno, por supuesto me gustaba mucho la finanza, me gustan mucho las matemáticas, y creo que era bueno en eso, y sigo siendo bueno, y después me apasioné por entender la economía desde el enfoque austríaco. Entonces bueno, la conferencia que les voy a dar hoy, es una conferencia que trata de explicar un poco la historia, siempre hay un prejuicio político dentro de la historia, entonces nos pretenden vender cosas que probablemente no son ciertas, porque forma parte del programa político. Fíjense que normalmente las personas que trabajamos, que cuesta mucho levantarnos en la vida, no somos personas importantes para la historia, para la historia son importantes los tipos como Alejandro Magno, que no les duele en el alma cortarle la cabeza a cualquiera por imponer su forma de pensar, eso es la historia, la historia nos ha manipulado, nos ha convertido en lo que somos, y bueno, y hay algunas cosas que yo critico mucho del entendimiento histórico, y una de las cosas que yo trato de criticar es el entendimiento que nosotros tenemos del capitalismo, porque el capitalismo tiene mucha mala fama, y la historia contribuye a que el capitalismo es una mala fama. Los dos personajes que están en el primer libro son Marx y Engels, Marx y Engels son dos filósofos del siglo XIX, que dedicaron buena parte de su esfuerzo a tratar de entender ese proceso que estaba ocurriendo con la primera revolución industrial, que se llamó capitalismo, pero que terminamos llamando capitalismo, y de hecho se cree que el capitalismo nace ahí, dicen antes de eso no había capitalismo, después de eso sí existe el capitalismo, y de hecho Engels relata, Engels curiosamente es la persona que crea la palabra crack, para describir a la caída de la bolsa, porque él estaba tan preocupado por los ciclos económicos y por el comportamiento del ciclo económico, que él identificó lo que según él era el primer crack de la historia, que ocurrió en 1825, en la economía británica, pero él no estaba tomando en cuenta un evento bien particular que ocurrió en el siglo XVIII, o sea, casi 100 años antes del, un poco más de 100 años antes del crack de la bolsa de Inglaterra, la bolsa de Londres, que es el que ocurre en Francia, de hecho cuando los franceses estaban desarrollando el absolutismo, un personaje escocés llega a Francia huyendo porque se había metido en un lío en Escocia, ese personaje se llama John Law, y John Law convence al duque de Orleans para que le permita montar un banco enero, porque el primerito es el banco sueco, el segundo es el banco británico, el banco de Inglaterra, el tercero es el banco de Escocia, y el cuarto iba a ser este banco que se llama el Banco General Francia. De hecho, él crea el banco, y el banco inicialmente trata de colocar los billetes en circulación, pero los billetes no le gustaban a la gente, la gente no entendía que el papel lo aliera, y entonces un economista muy brillante, quizá uno de los economistas más brillantes de la historia de la economía, que se llama Richard Cantillon, le hizo una propuesta bien indecente. Le dijo, mira, vale, yo sé cómo hacer que tus billetes circulen. Y luego sentía cierta desconfianza por Cantillon, porque decía este hombre debe ser un trampón. Cantillon era efectivamente un tipo muy hábil financieramente, terriblemente hábil. De hecho, él se había hecho rico en la guerra de sucesión española. Cuando la casa de Austria había desaparecido en España, y la casa Borbón estaba tratando de tomar el poder en España. En 1700 muere Carlos el Hechizado, y hay dos príncipes que se llaman Felipe, Felipe de Austria, que es el representante de la casa Absurdo, que pretende tomar el poder porque los Absurdo no pretenden soltar a España, a pesar de que Carlos el Hechizado había dicho, a mí me va a suceder un Borbón. Entonces, en cambio la casa Borbón mandó a otro príncipe, Felipe también, que después va a ser el Felipe IV de España, el primer Borbón. Y bueno, estos dos personajes van a hacer una guerra civil, que se va a conocer con el nombre de la guerra de sucesión. Y efectivamente, Cantillon le vendía armas a los dos reyes. Y así fue cómo se enriqueció Cantillon. Cantillon después regresa a Francia, sumamente rico, y tiene un banco. Y en ese banco él le hace la oferta a Lowe. Le dice, mira, yo voy a poner el círculo de tus billetes. Dame una remesa de esos billetes. Y a Cantillon se le ocurre una idea sensacional. La idea de crear las ventas en margen. ¿Qué es venta en margen? Perdón, ¿qué es crédito? En margen. O sea, que yo tengo unas acciones y yo las entrego como garantía y a mí me prestan plata. Y entonces él le propuso a los dueños del Banco General, que se cotizaba en la Bolsa de París y de una compañía que también creó lo que se llamaba la Compañía del Mississippi, que entregaran sus acciones como garantía y que él les prestaba plata en billetes asignados del Banco General francés. Y así Cantillon inundó de billetes a París y París comenzó a generar inflación. Y por supuesto la inflación se diseminó por toda Francia. Y esa inflación terminó afectando a la Bolsa de París. La Bolsa de París creció espeluznantemente y Cantillon, que tenía un montón de acciones en las gavetas de su banco, decidió irse con estas acciones a la Bolsa de París y venderlas. Estas acciones no eran de él. Por lo cual Cantillon estaba inventando la venta en corto. Este hombre inventó dos operaciones financieras en el lapso de menos de cinco años. Dos cosas que no existían. Eso no es capitalismo. Y además supuestamente el capitalismo no ha nacido en la mente de Marx y Engels. Y esto ocurriendo en 1720. Bueno, y Cantillon tomó vacaciones. Hizo esa venta en corto, cerró el banco y puso un cartelón diciendo, me fui de vacaciones. Y se fue efectivamente a uno de los reinos de la Casa Bordón, que era Nápoles, a pasar unas vacaciones de verano. Y al poco rato, estando en Nápoles, él se entera de que la Bolsa de París se desplomó. Y ese fue el primer clase de la vida. Ahí sí hubo el primer clase. Y entonces Cantillon regresa a París. Y con una minúscula cantidad de dinero que obtuvo de la venta, recompró todas las acciones. Regresó al banco, abrió el banco y se paró en la puerta a esperar que pasaran sus clientes. Le digo, mira, vale, tú me debes plata, ven para acá. Aquí están tus acciones, paga. Y el tipo le decía, pero si yo no tengo plata, tú no te fijas en lo que pasó en la bolsa. Esas acciones no valen un centavo, pero precisamente por eso es que estoy cobrando, pues. O sea, págame. Pero es que no tengo plata. Pero tú tienes tierra. Dame tus tierras. Y de esa manera, Cantillon multiplicó mucho más su fortuna. Por supuesto, eso motivó muchísimo odio contra Cantillon. Y Cantillon empezó a recibir amenazas, ¿no? En aquella época no había celulares, por lo cual las amenazas no llegaron en mensajes de texto, pero sí llegaban en papelito, ¿no? Te vamos a matar. Sabemos dónde estás, ¿ok? Y Cantillon tomó una decisión fundamental, ¿no? Él vendió todo lo que tenía en París. Se regresó al Reino Británico, pero esa vez se regresó a Londres. Él venía también de Escocia, igual que Ló. Él era un ministro de la reina, María Estuardo. Pero él regresa a Londres. Y en Londres se compra un castillo, ¿ok? Y en ese castillo él va a escribir el famoso libro que se llama Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que es el primer tratado, ¿ok? Previo a la riqueza de las naciones, ¿ok? Y que es citado una vez por Adam Smith. Adam Smith en su riqueza de las naciones dice, Cantillon dice, ¿ok? Pero ese tratado estuvo desaparecido, ¿no? De hecho, nosotros no sabíamos de eso y esa es una de las razones por las cuales terminamos dándole el título de padre de la economía a Adam Smith, ¿ok? Y el libro reaparece curiosamente en manos de un profesor que nombró el profesor Guillermo hace un momento que es William Stanley Jevons. Stanley Jevons era un tipo muy curioso, ¿ok? Muy curioso en todos los sentidos. Curioso él y curioso como personaje, ¿no? O sea, Jevons había sido científico, inicialmente quería ser ingeniero, ¿ok? Y por eso probablemente es la vinculación con la física, ¿no? Inicialmente quería ser ingeniero, estudió para ser ingeniero y el papá, que si era ingeniero de profesión, se arruinó en medio de la primera revolución industrial, ¿ok? O sea, él se arruinó y eso provocó que Stanley Jevons tuviera que detener sus estudios universitarios y Stanley Jevons se fue a trabajar en la naciente casa de la moneda de Australia, de Sydney, ¿ok? Y ahí Cantillon, perdón, Jevons le consiguió el gusto a la economía, ¿no? Y Jevons va a descubrir dos libros porque él es un tipo muy curioso, ¿no? Como digo, que cuando él regresa a Londres después hizo algo de plata por allá en Australia, regresa a Londres, estudia, termina de graduarse y ahí se va a graduar de economía política, filosofía, matemática y lógica, ¿ok? El hombre le apasionó el mundo de la economía, ¿no? Y él encontró el libro de Cantillon. Es más, cuando él lo encontró y lo leyó, dice, yo nunca había leído algo tan maravilloso, previo a las ideas de Smith, ¿ok? Es más, Jevons es muy crítico de las ideas de Smith, pero todavía es más crítico de las ideas de Ricardo, ¿no? Es más, él dice en la teoría de la economía política, yo quiero destruir el concepto de Ricardo del valor trabajo. Así lo dice, ¿ok? Siente el deseo de destruir esa forma de pensar que tiene Ricardo. Es más, ese deseo es común a Walras, ¿ok? Extrañamente no es común a Menger, ¿ok? Por lo cual las tres concepciones no son muy iguales, ¿ok? Es más, Menger era bastante más, más, o sea, más tolerante con las ideas de Ricardo, a pesar de que Ricardo tenía sus ideas de valor trabajo, ¿ok? Y de hecho, Mises, que fue alumno de Bombaber y de Menger, decía, recomendaba que se podía usar el libro de David Ricardo o el libro de John Stuart Mill como texto de economía, ¿ok? Yo creo que Jevons jamás hubiese dicho eso. Es más, Jevons se burlaba de la teoría del fondo de salarios, ¿ok? Y cosa parecida pasaba con Walras. Pero bueno, volviendo al tema, ¿ok? Entonces, ese fue el primer clase de la historia, ¿ok? Entonces, no es el primero el que describen Engels y Marx, es fundamentalmente Engels. Y acuérdense de una cosa, ¿no? En la teoría histórica alemán, perdón, en la teoría histórica marxista, hay una suerte de metodología que se llama el materialismo histórico, ¿ok? Y esa metodología propone la dialéctica, ¿no? Propone la lucha de clases como mecanismo de evolución histórica, ¿no? Es más, él dice, o sea, dice Marx inicialmente, y por supuesto con el aval de Engels, ¿ok? Que existe una suerte de conflicto en el feudalismo entre el señor feudal y el ciervo que se soluciona en el capitalismo, ¿no? Y en el capitalismo renace esa lucha de clase, entre dos clases sociales, la clase del capitalista y la clase del proletario, que según él se va a resolver en el socialismo, ¿ok? Por eso es que cuando a Marx le preguntan, ¿y dónde se va, dónde va a ocurrir esta revolución que nos va a dar el socialismo? Dice, en Inglaterra, ¿ok? Y curiosamente a Marx le preguntan, ¿y en Rusia se dará? Y entonces él dice, no, en Rusia jamás, porque Rusia no ha salido del feudalismo, ¿ok? Y de hecho cuando se da la revolución rusa en 1917, Lenin replantea el análisis marxista diciendo que él va a hacer que nazca ahí a través de la dictadura del proletariado, ¿ok? Y así es como ellos pretenden crear el socialismo real en ese territorio que no ha visto el capitalismo en pleno esplendor como si lo ha visto Inglaterra, ¿ok? Entonces más o menos esa es la tónica de eso, ¿no? Fíjense, ellos creían que la tecnología y las relaciones de producción determinaban la incidencia de cada uno de los periodos, ¿no? Y de hecho decían, el aparato que determina el feudalismo es la, es el molino de viento, ¿no? Y el aparato que determina o la máquina que determina el desarrollo del capitalismo es la máquina de vapor, ¿ok? De hecho, en la segunda revolución industrial, como eso ocurre a finales del siglo XIX, ¿ok? Entonces todo el mundo dice, bueno, entonces la máquina ahora es el ferrocarril, ¿ok? Se quiere decir que todavía estamos en una etapa previa a la llegada del socialismo, ¿no? Y por eso es que cuando estalla la revolución en el XIX en Rusia y un poquito antes en México, en 1911, ¿ok? Todo el mundo dice, esto ya es la llegada del socialismo, ya se acabó el capitalismo, hasta aquí llegó. Por eso es que ustedes ven siempre y de una manera muy constante a los socialistas que creen fervientemente en esa forma de religión que se llama socialismo, ¿ok? Que cuando ocurre una crisis económica ellos dicen, ahora sí se acabó el capitalismo, ¿ok? Ellos siempre anuncian que se acabó el capitalismo y nunca se acaba, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver, ¿ok? Ellos desarrollan esto planteándose las ideas iniciales de Hegel, ¿ok? De hecho, Marx dice, Hegel tenía una idea más o menos de la cosa porque él llegó a plantearse las teorías de la historia, pero él no llegó al sitio y lo que hay que hacer es replantearlas al revés. Así decía Marx con respecto a las ideas de Hegel, ¿no? Y de hecho Marx cree que efectivamente él tiene las leyes de la historia y que él va a saber cómo es el devenir de esa historia, ¿no? Y por eso es que él se atreve a decir, eso va a ocurrir en Inglaterra, ¿ok? De hecho, no ocurrió en Inglaterra, ¿no? De hecho, hay un personaje venezolano que se llama Enrique Pérez Ufum, que dice, dice que lo que, lo que, lo que nunca logró la historia, en la manera en que lo contó Marx, ¿ok? Lo, lo lograron los, ¿cómo se llama? Los laboristas británicos en el año 47. O sea, lo que no, lo que no ocurrió por el desempeño histórico, como dice Marx, por una revolución, lo, lo, lo ocasionaron los laboristas británicos en el año 47 cuando toman el poder después de, después del gobierno de Churchill y empiezan a nacionalizar todo en Inglaterra, ¿ok? Entonces, eso es lo que, lo que, lo que cuenta Enrique Pérez. De hecho, fíjense, el Marx toma esa idea de la lucha de clases de dos, de dos fuentes. La primera fuente es Ricardo, ¿ok? Y por eso es que Ricardo en cierta medida no es muy querido en la escuela austríaca, a pesar de que Mises y, 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 ¿cómo se llama? Y, 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 y Menger inicialmente no, no la emprendieron contra el pobre Ricardo, ¿ok? El, 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 de hecho, fíjense, hay una cosa bien curiosa, ¿no? Hayek llama efecto Ricardo al efecto de, de sustitución, ¿ok? De capitales por, por, por mano de obra, ¿ok? Basado en el, en, en la teoría de las ventajas comparativas. Él todavía llama a ese efecto Ricardo, ¿no? De hecho, Huerta se queja de eso, ¿no? Y dice que eso no debería llamarse efecto Ricardo, que tendría que llamarse efecto Hayek, ¿ok? Porque precisamente no nos gusta Ricardo, pues, no nos gusta Ricardo porque Ricardo lleva irremisiblemente al marxismo. Fíjense, Ricardo pensaba que había tres clases sociales, la clase de los terratenientes, la clase de los capitalistas y la clase de los trabajadores. Marx lo que hace es sintetizar esto. Dice, bueno, como yo necesito una lucha entre los clases, bueno, los, 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 los terratenientes y los capitalistas y los empresarios son una sola clase que yo llamo capitalistas, ¿ok? Y así se solucionó el problema. Pero la lucha de clases además necesita a un personaje que sí escribió su historia, ¿ok? Y que la describió a través de la lucha de clases que es Tears, ¿ok? Que es un historiador del área positivista, ¿ok? Entonces aquí hay mucha vinculación con el positivismo, ¿no? Y es curioso porque también hay mucha vinculación con el historicismo y ya la vamos a ver, ¿ok? De hecho, este, el, ellos suponían que el feudalismo era una relación de conflicto, que en el feudalismo es una relación de conflicto entre la clase del señor feudal y la clase del ciervo, ¿ok? Y lo, lo piensan porque ellos piensan que el feudalismo es una forma de producción, ¿ok? Y eso es una mala concepción también que tenemos los historiadores, ¿ok? De hecho, si yo buscara documentos acerca de qué es lo que es el feudalismo, el feudalismo no son más que contratos, ¿ok? Donde un, donde el dueño de la tierra, ¿ok? Que muchas veces era la iglesia en la Edad Media, ¿ok? Cedía, ¿ok? Pedazos de tierra a un señor feudal con el, con el compromiso de parte del señor feudal de que en el caso en el que hubiese una invasión, ¿ok? Fundamentalmente de los bárbaros, ¿ok? El señor feudal iba a defender al, 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 ¿cómo se llama? Al convento que era dueño de la tierra. O sea, que el señor feudal en el fondo no era dueño de la tierra, ¿ok? Sino que el señor feudal era un arrendatario de esa tierra que era propiedad de la iglesia. ¿Ok? Entonces, es una relación comercial, ¿ok? Entre la iglesia y el señor feudal. ¿Ok? O sea, no es un modo de producción, eso es lo que es el feudalismo, ¿ok? Y se está dando porque sencillamente el, el imperio romano desapareció, ¿ok? En el mundo, en el, en el mundo occidental, ¿ok? Y se necesitaba alguna forma de orden en ese mundo occidental, ¿ok? Entonces ahí probablemente nuestro amigo Ludwig von Mises tiene razón cuando dice que un verdadero liberal no puede ser anarquista, ¿no? Porque el, el, tenemos que entender en el fondo, ¿ok? Que es imposible vivir sin un, sin una, sin un sistema de orden, ¿ok? Político, ¿ok? Y eso es lo que intenta hacer el feudalismo, ¿ok? Más que un sistema de producción es un sistema de orden político, ¿ok? De hecho, cuando el feudalismo empiece a desaparecer, ¿ok? Van a, van a mantenerse ciertas costumbres del feudalismo, pero van a vivir dentro de la, de la creación de estados nacionales, que son lo que, que son la tónica de la, el, el final de la edad media y del inicio de la, de la, de la, de la edad moderna, ¿ok? Eso es lo que es lo que se ve, ¿no? Y de hecho, fíjense una cosa curiosa, ¿no? Yo, yo cuento esto en las clases mías de historia para que los alumnos se den cuenta de que las formas del feudalismo viven incluso en el siglo XVIII, ¿no? A mí me gusta mucho la música, ¿no? Y hay un compositor que se llama Wolfgang Amadeus Mozart, ¿ok? Y Wolfgang Amadeus Mozart escribió una ópera muy brillante, ¿ok? Que se llama Las bodas de Cígaro, ¿ok? Y Las bodas de Cígaro tiene una temática bien curiosa, ¿no? Porque, y no solo tiene una temática, ¿no? Sino que es verdaderamente revolucionaria, ¿no? En el sentido de que en esa época, y si ustedes oyen, por ejemplo, una, una, un, alguna pieza de esta, de, de, de corte operístico, ¿ok? Van a ver que las, que las coberturas de las óperas eran muy ruidosas, ¿no? Ok. O sea, son muy ruidosas, tienen, tienen trompetas, ¿ok? Tienen, tienen tambores, tienen timbales, ¿ok? Y la, la intención de eso era una, una intención bien, bien particular, ¿no? En el siglo XVIII, normalmente los nobles llegaban tarde a la, a la ópera, ¿ok? Y, y hacía mucho ruido, ¿no? Se movían las sillas, ¿ok? Y, y eso, eso molestaba a la audiencia, ¿ok? Y entonces la obertura se hacía muy ruidosa para que no se hiciera el ruido de las sillas cuando los nobles llegaran, ¿ok? Y curioso, las bodas de Cígaro tienen la obertura más silenciosa de todas las oberturas de esa época, ¿ok? Si, si ustedes la, deben haberla oído, en la obertura pasada, para, 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 pam, 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 pam. Ok. Es simplísimo, ¿para qué? Para que se oiga el ruido de las sillas. Ok. Porque Mozart lo que quiere es que lo, te de todo el mundo que los nobles como que llegaran tarde. Ok. Y la ópera es bien curiosa, ¿no? Porque la, la ópera es un ciervo que se llama Fígaro, ¿ok? Que se va a casar. Y en aquella época, lo tradicional era que el noble tuviera el derecho de la primera noche de boda. O sea, que la novia tenía que pasar la noche con el noble. Y después el noble le entregaba a la novia al novio y le decían, bueno, ahorita sí estoy ya. Y curioso, toda la ópera nos mantiene en angustia acerca de qué es lo que va a pasar con nuestros dos novios. Y al final de la ópera, el noble le dice al apigado, bueno, pero vete con tu novia a tu sana, chico. Yo no voy a hacer nada. Y eso es profundamente revolucionario en el siglo XVIII. Estamos en la etapa previa de la Revolución Francesa y Mozart está haciendo este, está tirando este trancazo del noble entregándole la novia a su novio. Decían, o sea, que el feudalismo no ha muerto y está corriendo la Revolución Industrial. O sea, que las etapas no son como nos cuenta Marx, que se acabó aquí y comenzó acá. Y como a veces uno lo enseña en la historia, no, el mundo antiguo se acaba en el 476 con la caída de Roma. Roma no cayó ahí nada más. Roma vivió en Constantinopla hasta 1425, 1453. Y si nosotros somos muy puristas podemos decir que muere con el asesinato de Alejandro en 1917 en Mojú. Entonces, las etapas de la historia no son como dicen. Bueno, pero volviendo al tema del capitalismo, ¿no? Uno de los economistas más prestigiosos en esto del estudio del socialismo es un economista que inicialmente es marxista. Que se llama Werner Zonbar. Y Werner Zonbar escribió mucho acerca del capitalismo en su época marxista y en su época posterior. ¿Por qué en su época posterior? Porque él fue alumno del famoso Gustav von Schmeller. Y de ahí se convierte en historicista. Y este hombre que abandonó, teóricamente, las ideas del socialismo, preservó el ideal socialista y por eso es que, entre otros, Gustav von Schmeller y el mismo Werner Zonbar eran llamados socialistas de cátedra. Cátedra en socialista. Porque era el nombre que se les daba a los historicistas alemanes. Y es curioso, este personaje fue uno de los que más contribuyó al concepto del capitalismo y a la concepción del capitalismo que nosotros tenemos como una cosa perversa, como una cosa mala, que debía ser eliminada porque era fuente del egoísmo humano. Y así era como decían los historicistas alemanes. Bueno, de hecho, como dice él, inicialmente era marxista, y luego se transformó en institucionalista. Y tanto marxista como estoicista son, junto a los institucionalistas americanos, enemigos del mercado y enemigos del capitalismo. Y fíjense, esto del institucionalismo americano los va a sorprender. O sea, yo he hecho mucha investigación al respecto. Y de hecho, casi todos los economistas brillantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX viajaron a Alemania y fueron alumnos de, en algún momento, o sea, a finales del siglo XIX fueron alumnos de Rocher, y fueron alumnos de Hildebrandt, y fueron alumnos de Knitsch, y fueron alumnos de Sombartt, y fueron alumnos de Schmeller. O sea, casi todos los pensadores norteamericanos, incluso Frank Fetter, que se conoce, se dice que es el primer austríaco norteamericano, que estudió con Gustav von Schmeller. O sea, que hay una vinculación terrible entre la escuela historicista alemana y la escuela institucional americana. Y es curioso, pero casi todas las regulaciones que se establecieron, tanto en el New Deal de, ¿cómo se llama?, de Hoover, como en el New Deal de Roosevelt, e incluso antes que eso, ¿ok?, en las regulaciones que Teoro Roosevelt hizo en Estados Unidos, están basadas en gente que de una manera, de alguna manera o de otra, estudió con Gustav Schmeller, estudió con Sombart, estudió con toda esta gente del institucionalismo, toda esta gente del historicismo alemán. Es sorprendente. O sea, que mucho más que las ideas keynesianas, las ideas del historicismo, perdón, del institucionalismo americano, influyeron en el New Deal de Roosevelt. Y les tengo una sorpresa adicional, ¿no? Yo no lo sabía. Marshall estudió con este, con Roger. ¿Ok? O sea, Marshall pasó tres años de su vida en Inglaterra, en Alemania, estudiando con Roger. ¿Ok? Y Marshall lo nombra mucho en los principios de la economía. ¿Ok? Por lo menos en la edición que yo tengo, que es la traducción de 1920. ¿Ok? Lo nombra muchísimo. ¿Ok? Por lo cual, este, el maestro de Keynes, ¿ok?, tenía una idea muy historicista, ¿ok?, que por supuesto, creo yo, que le transfirió a su discípulo John Maynard Keynes. ¿Ok? O sea, es sorprendente eso, ¿no? Bueno, ellos consideraban el capitalismo injusto y una relación asimétrica donde los pobres eran pisoteados por los ricos. ¿Ok? O sea, así es como lo ve el historicista, y así es como lo ven también los institucionalistas americanos. De hecho, los institucionalistas americanos son los grandes promotores de los sindicatos y de las asociaciones de productores. ¿Ok? Basados en la idea historicista de que se debe crear carteles de producción. ¿Ok? Bueno, ¿ok? Hay historiadores que afirman que en la antigüedad hubo una etapa en la que funcionó una suerte de gobierno socialista, ¿no? Y eso, eso a mí me da mucho curiosidad porque yo lo leí en un documento que venden en el pasillo de la central, ¿ok? Que es como le dan, que son los papeles con los que le dan clase a los alumnos de la Escuela de Ciencias Políticas, ¿no? ¿Ok? Ahí hay un trabajito del doctor García Pelayo que se llama Las formas antiguas del Oriente, ¿no? Y en Las formas antiguas del Oriente él dice que había, antes de la creación de la moneda, había una suerte de gobierno socialista en el cual había una distribución igualitaria y todo el mundo era muy feliz en ese momento, ¿ok? Bueno, si ustedes buscan con detalle en la historia no van a conseguir ningún momento en que haya distribución de riqueza. De hecho, las primeras ciudades del Oriente, que son las ciudades de Sumeria, son ciudades intensamente capitalistas, ¿ok? Donde el rey, aunque ejercía una función múltiple, ¿ok? Era una cosa muy parecida a las teocracias musulmanas de hoy en día, ¿ok? O sea, el rey ejercía el poder ejecutivo, a la vez ejercía como sacerdote, ¿ok? Pero ese rey al mismo tiempo ejercía como árbitro del mercado, ¿ok? Porque en el figurat de la antigua Mesopotamia, ¿ok? Dentro del mismo figurat funcionaban cuatro instituciones juntas, ¿ok? Eso era el palacio de gobierno, eso era el mercado, ¿ok? Eso era el templo, ¿ok? Y eso era el palacio de justicia. Las cuatro cosas juntas. Y él ejercía los cuatro poderes. O sea, el rey en el mundo mesopotámico ejercía los cuatro poderes. Sin embargo, a pesar de que él ejercía como árbitro del mercado, el mercado no era propiedad de él. O sea, él lo que tenía era una gran, una suerte de gran archivo en el cual se guardaba la documentación de ese mercado, pues. Que eran los contratos que se escribían en las tablillas, ¿ok? Entonces, no hubo ningún momento en el cual uno efectivamente descubriese, ¿ok? Una suerte de distribución socialista de la riqueza. Bueno, de eso, yo creo, ¿ok? A través de los documentos que he leído, que efectivamente el capitalismo nace en ese momento, pues. O sea, que las personas que actúan en este mercado, en el mercado de la antigüedad, son efectivamente los mismos capitalistas de hoy, pues. Son comerciantes igual que los comerciantes que nosotros vemos en nuestro mercado, ¿ok? Y yo creo, ¿ok? Tengo la impresión de que para que surja una ciudad como lo fue Ur, como lo fue Urú, o como lo fue Lagas en el mundo antiguo, ¿ok? Igual que después de eso, en cualquier otra ciudad, ¿ok? Es necesaria la coincidencia de cuatro cosas, ¿no? De un lenguaje escrito, ¿ok? Para poder documentar todas las operaciones mercantiles, ¿ok? Y de hecho, el lenguaje escrito nace para documentar las operaciones mercantiles más que para hacer historia, ¿no? Y la prueba de eso está en que estas ciudades están naciendo en el 5.000 antes de Cristo, 5.000, 5.500 antes de Cristo. Y el primer libro de historia, la primera documentación histórica, la tenemos en el año 400 antes de Cristo, es con Herodotus, ¿ok? Entonces, si han pasado 5.100 años y nadie ha escrito historia, entonces nadie aprendió a escribir para escribir historia, ¿ok? Entonces, tampoco nadie aprendió a escribir para escribir poesía, ¿no? Porque de hecho, Homero escribió o creó la Enéida, perdón, creó la Ilía y la Odisea, ¿ok? Sin lenguaje escrito, por eso es que se empezó a escribir. Entonces, no es, no es, el lenguaje escrito es una necesidad del mundo comercial, ¿ok? No es una necesidad ni literaria ni histórica, ¿ok? Bueno, la otra cosa importante es la creación de la moneda, ¿ok? De hecho, Herodoto mismo es el que nos tira a nosotros el strike de decirnos que quien inventó la moneda fue Creso 500 años antes que él, ¿no? Entonces, uno la puede datar en el 900 antes de Cristo, si es que Herodoto nació en el 400, o sea, escribió en el 400, ¿ok? De hecho, eso también es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me leo el Código de Hammurabi, en el Código de Hammurabi hay unas legislaciones muy expresas. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi dice, si un hombre libre mata a otro hombre libre, el rey dispondrá de su vida delante de sus súbditos, ¿no? Entonces, eso lo que significaba era que si yo mataba a otra persona que fuese igual que yo, que tuviese la misma característica, el mismo nivel social mío, entonces el rey me convocaría a mí a su sigural, ¿ok? Y en el Balcón del Sigurá me mata a mí para que todo el mundo tome conciencia de que un individuo libre no debe matar a otro individuo libre, ¿ok? Yo, individuo libre, según el Código de Hammurabi, podía matar a un esclavo, ¿ok? Y cuando mataba al esclavo tenía que pagar el precio del esclavo. Y él, curiosamente, el Código de Hammurabi le da precio al esclavo en 30 burles de plata, ¿ok? O sea, 30 piezas de 30 gramos de plata. O sea, lo que serían hoy 30 puertes de plata venezolano. ¿Ok? Este era el precio de un esclavo. ¿Ok? Y si yo mataba a mi propio esclavo, como estaba dañando a la ciudad, yo estaba obligado a pagarle esos 30 burles de plata al rey. ¿Ok? Porque el rey como representante de la ciudad era el que estaba siendo perjudicado con el asesinato que yo hice. ¿Ok? Y fíjense, todo esto está pasando en el año 2000 a.C., es decir, 1100 años antes de que supuestamente se cree la moneda, ¿no? Entonces, la moneda existe mucho antes de la creación de la moneda. ¿Ok? Y, por supuesto, todas las relaciones mercantiles que se dan en el tráfico con moneda son relaciones capitalistas. ¿Ok? Y hay una cosa más curiosa, ¿no? ¿Ok? Ya que yo me imagino que todo el mundo también debe estar apurado por comer. ¿Ok? Vamos a contar un cuento con el cual probablemente podemos cerrar esto, ¿no? Bien. Hay una cosa bien curiosa, ¿no? Cuando se está desarrollando las guerras, las guerras púnicas, ¿ok? En la antigua Roma, ¿ok? En el final de la república, ¿ok? Los romanos no tenían flota, ¿ok? Los romanos habían sido un pueblo agricultor que se movía por tierra, ¿ok? Y estaban peleando con un reino bien curioso que era el reino de Cártago, que era un reino que se movía por agua, ¿ok? Y no tenían naves. Y ese historiador, ¿ok? Se llama Plinio, ¿ok? Cuenta una historia bien curiosa, ¿no? O sea, al final de la primera guerra púnicas, ¿ok? Y cuando estaba al borde de comenzar la segunda guerra púnicas, Entonces, en las costas de Sicilia, en un pueblo que se llama Marsala, es famoso por el vino de Marsala, ¿ok? Los romanos consiguieron dos embarcaciones cenicias, dos embarcaciones cartaginesias, ¿ok? Encalladas en la playa, ¿ok? Y los romanos, que eran tipos terriblemente hábiles, ¿ok? No eran ninguno bruto, ¿ok? Se buscaron dos, no, dos carpinteros de Rivera, de estos fabricantes de barcos, y les solicitaron que desarmaran esos barcos, ¿ok? Y curiosamente Plinio relata, ¿ok? Que las piezas del barco estaban numeradas, ¿ok? Y las piezas eran homogéneas, ¿ok? O sea que los barcos parece que se construían en la antigua Cártago en serie, ¿ok? Por lo cual Henry Ford no inventó la producción de... ¿Ok? O sea, eso se inventó mucho antes del siglo II antes de Cristo, ¿ok? Que es la época del intermedio entre la Primera y la Segunda Guerra Pública, ¿ok? Y curioso, ¿ok? Las piezas estaban numeradas, ¿ok? Lo que hicieron los romanos fue copiar el modelo, ¿ok? Y construyeron su flota, ¿ok? En solo 60 días. Por lo cual había procesos de producción muy cercanos a los del capitalismo moderno. O sea, que el capitalismo no nació en el siglo XVIII, como dice Marx, como dice Engels, sino que el capitalismo es mucho antes, y el capitalismo nace con el ser humano. ¿Ok? O sea, ¿saben por qué el capitalismo nace con el ser humano? Porque los seres humanos tenemos la habilidad creativa de observar, ¿ok? De tener la perspicacia de conocer, imitar y aprender. ¿Ok? Y aprendemos por ensayo y error, así como dice la escuela de autoridad. ¿Ok? O sea, eso no fue un invento, ¿ok? Que ocurrió en el siglo XVIII, es un invento que nace con el ser humano. ¿Ok? Yo cuento una anécdota cuando estoy dando clases de historia, el primer día de la clase de historia yo cuento una historia evolutiva del hombre, y yo les digo a los alumnos que los chimpancés, que los nombró el profesor Guillermo, tienen los mismos genes que nosotros, la misma cantidad de genes. ¿Ok? Sin embargo, un chimpancé es muy distinto al ser humano. Y el chimpancé es muy hábil, ¿no? El chimpancé, por ejemplo, si ustedes meten al chimpancé en este cuarto, ¿ok? El chimpancé, probablemente él puede usar las mesas como cajas, las apila y crea una escalera con las mesas y se sube por la escalera y va. Y sobre todo si nosotros le ponemos un racimo de cambures en el techo, él va a hacer eso para conseguir los cambures. De hecho, el chimpancé le gusta comer mucho nueces. ¿Ok? Y él aprende a comer nueces con su madre, ¿no? Cuando la madre lo está amamantando, la madre rompe la nuez con una piedra, ¿ok? Ella tiene mucho cuidado de romperla porque ella ha aprendido a través de un proceso evolutivo, ¿ok? Y un proceso de aprendizaje y error a romper la nuez sin que la cáscara aplaste la carne de la nuez. Ella la abre con mucho cuidado con esos dedos tocos que tiene un chimpancé. Saca la carne, ella come y saca un pedacito y le da al chimpancé bebé. Y el chimpancé prueba esa delicia para ellos que es la nuez, ¿ok? Que es muy sabrosa, por cierto. ¿Ok? Y cuando el chimpancé es destetado, ¿ok? La madre más nunca le da al chimpancé nuez. ¿Ok? Y el chimpancé va a probar insistentemente el romper una cáscara, o romper la cáscara de la nuez. Y varias veces se va a equivocar y va a romper y aplastar aquello, aquello no se va a poder comer. ¿Ok? Y lo va a intentar hasta que por fin aprende a darle con el toque preciso para que la nuez se abra. ¿Ok? O sea que el chimpancé aprende con ensayo y error igual que nosotros. Pero ojo con esto, ¿ok? A los chimpancés les encanta la nuez. Pero a ningún chimpancé se le ha ocurrido meter la nuez en una bolsita y venderla. Eso es humano. ¿Ok? Y ese es el proceso capital. ¿Ok? Profundamente humano. ¿Ok? Profundamente humano. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. 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 ¡Gracias!